hoy sí, ¿verdad? hoy sí, hoy inicio ay Dios mío, perdón disculpen bien ahí está, con eso vamos a parar el tema de retorno y quizás ahorita que ya está la mayoría voy a pasar a asistencia en lo que cargo aquí para darles la otra presentación que es traer gracias y fíjense que se me arruinó mi mouse y entonces estoy a pura táctil ahorita, mira cómo me complica miren, fíjense que estoy revisando el porcentaje de asistencia vamos a ver cómo va y si estamos bien quiero ver si me aparece por aquí lo de sus notas para ver si en mes no, no me aparece solo me aparecen sus porcentajes de asistencia voy a tomar ahorita asistencia Ana Beatriz Díaz Quintanilla presente Ana Rosely Benjiva Rodríguez presente Andrea Alejandra Díaz Castillo presente Brenda Esmeralda Maya Cruz presente Dilcia Hortensia Chica Edgar Amil Carpérez Mendoza Buenas noches Eduardo Enrique presente licenciada Fátima Guadalí presente licenciada Ivania Cruz Ivania de Cirec Ivania de Cirec Laura y Emile Cerritos Luis Fernando Corvera Luis Fernando Corvera María José Solís María José Solís presente Martín Alexander Trejo Muy buenas noches lic presente Buenas noches Melisa Guadalupe Merino Domingo presente lic Melvin Barrera Oranque presente presente Noemí Antonia Orellana Morales presente gracias Rebeca Stephanie Ortiz Walter Stanley Elayistaya Luis Wilfredo Hernández presente presente Luis Alexander Melen estaba Walter también presente bien gracias alguien no alcanzó a decir presente hola hola dígan yo me acabo de conectar cuál es su nombre Iván Iván estoy en otra pantalla no veo quien abre el micrófono ahorita ok ya se lo puedo bueno Iván gracias alguien más ya me pasé a la pantalla de ustedes bien ahí están hoy sí hoy sí está la mayoría voy a compartirles nuevamente permítanme para que veamos el otro tema vamos a ver la estructura de una campaña publicitaria en Facebook fíjense que ahorita me voy a saltar el tema de las campañas limbo porque eso lo podemos lo podemos ver en el otro curso además cortito por lo mismo porque lo damos en el otro curso con más amplitud entonces vamos a pasarnos de un solo que esto me interesa que lo vean que es la campaña de Facebook y vamos bien ya se reforzamos la campaña aquí estamos vamos a hablar de una estructura de una campaña publicitaria de Facebook que es la mayor las mayores empresas utilizan Facebook ya nosotros a medida que hemos ido avanzando con el diplomado nos damos cuenta o nos hemos ido dando cuenta pues que no es una novedad verdad de que las redes sociales son una parte fundamental en todas las estrategias de marketing digital y más aún en Facebook que tiene como el mayor público de todas las redes sociales también a nivel mundial entonces es importante que hablemos por ende de esta parte de ahí entonces digamos que por este motivo hoy es que vamos como a descubrir más sobre la estructura de una campaña de Facebook y así también obtener como esos excelentes resultados al invertir en esta red social que hace parte del cotidiano de la gran mayoría de personas y de ahora de las empresas allá es bien raro encontrar alguien que no tenga Facebook si hay pero ahí está bien respondido entonces ¿qué es el Facebook ad primeramente? ¿ya habían oído este término de Facebook ad? bien fíjense que Facebook ad si dicen por ahí ok el Facebook ad es el sistema de Facebook digamos que nos permite hacer publicidad en esta plataforma con Facebook ad podemos divulgar nuestro sitio web nuestra propia página en digamos la fanpage o de fan en Facebook y algún evento o algún producto especial por ejemplo podemos anunciar cualquier cosa que nuestra creatividad quiera eso es lo que es el Facebook ad es una herramienta que nos permite hacer campañas dentro del Facebook cuáles son las ventajas de hacer publicidad en estas plataformas hay hay una ventaja por eso es que la gente las elige que es la segmentación verdad que es tan importante porque le llegamos a ese público correcto la parte de la economía que nos permite que es un poco más económica que otros medios de publicidad la parte de las métricas por la medición y la parte de la viralización entonces digamos que estas son algunas de las ventajas que da Facebook por qué la segmentación y por qué hemos venido hablando de eso y ya vimos un tema y por qué la ley sigue insistiendo con la segmentación nos permite fíjense Facebook nos permite a nosotros y dentro de las campañas que se hacen en su en su plataforma nos permite segmentar detalladamente el público al que queremos llegar para segmentar a los usuarios podemos como escoger el rango de edad la localización y eso todo eso lo permite Facebook también donde se encuentra e incluso seleccionar sus intereses y de esta forma podemos alcanzar digamos a este cliente ideal en la parte de la economía la publicidad de anuncios a través de esta plataforma es bastante económica porque como hace una buena segmentación y hacemos un anuncio atractivo logramos alcanzar al público realmente que queremos el público de calidad entonces invirtiendo como un valor más pequeño en relación con otro tipo de publicidad que conocemos las métricas en toda campaña de publicidad yo siempre he dicho que es fundamental medir los resultados para optimizar cada vez más el alcance que realmente tiene porque si no y ahí es donde viene el tema del retorno de inversión o sea es decir y de todas estas métricas que hemos ido viendo que nos van a arrojar realmente los resultados de si estamos usando bien la herramienta o si solo estamos en la espadera de dinero pero siempre viene dependiendo de una bonita de educación también y de los objetivos que yo quiero lograr entonces es fundamental medir estos resultados para poder optimizar bien nuestro alcance el Facebook Ads lo que hace es que nos ofrece informes detallados que nos va a permitir medir con precisión nuestras campañas de ahí viene el tema de la viralización las campañas hechas en Facebook Ads permiten que nuestros anuncios sean mostrados a los amigos de los pagos de nuestra página eso facilita también la aceptación del anuncio porque los usuarios pueden visualizar quiénes son sus amigos que nos siguen lo primero que creo que ahora revisamos lo que va a equivaler a una buena recomendación yo soy una de las que si yo quiero meterme a ver por ejemplo un restaurante nuevo yo lo que hago es que me meto y antes de darle seguir veo de mis amigos quien los sigue verdad y si son mis amigos de verdad más cercanos y no de los tantos que tengo en Facebook con los que me hablo yo le tomo seriedad al asunto yo digo ah no posible de este mi amiga mi filana mi prima mi tía y mi primo todo sigue en esta página la voy a ver la voy a curio y es más estoy casi segura que me la sugirió no tanto que yo la busqué sino que me la sugirió porque mis amigos ya la siguen así trabaja digamos así trabaja esta parte del Facebook de la segmentación y todo eso entonces ahora que ya conocemos las ventajas entonces que es una campaña de Facebook esta digamos la vamos a conceptualizar como el conjunto de anuncios que tienen un mismo objetivo entonces para hacer una campaña en Facebook debemos estructurarla correctamente para que nuestros anuncios tengan un aprendimiento cuando una campaña digamos está correctamente estructurada podemos como medir los resultados probar diferentes tipos de público para que podamos identificar cuáles son los que nos traen mejores resultados para eso lo tenemos que hacer alguien de aquí ya ha usado esta herramienta ya hemos hecho alguna vez campañas de Facebook a ver Eduardo cuéntanos tu experiencia buenas noches licenciada buenas noches compañeros si yo sé de que uno probando probando la forma de vender antes vendía formar play pero yo miraba de que como se dice el algoritmo hay veces lo beneficia hay veces no lo beneficia en cambio cuando paga la campaña también tiene que sexualizar yo le comentaba la vez anterior que yo lo dejé dos meses activo para poder sondear qué días funcionaban más qué horarios la inversión la inversión bien los días correcto la inversión que hice los dos meses se puede decir que se perdió pero como es una inversión es a largo plazo me ayudó a sectorizar los momentos en los cuales tenía que activarlo para tener más remuneración del anuncio que colocaba y eso me hizo minimizar el costo de de mi publicidad ya no tenía que ponerlo tanto tiempo sino que ya espacios sectorizados y después vi que en instagram como le comenté a usted es mejor porque ahí lo dejo activo ahí no importa porque hay gente que siempre está comprando hay gente que siempre está viendo en cambio en facebook quizás las personas solo son sus horarios libres y como ya comentaba quizás el que ve instagram tiene un poquito más de poder adquisitivo que las personas que ven facebook porque compran mucho más a mi criterio si puede ser posible y eso de que yo he visto muchas campañas que hacen facebook de empresas que hacen facebook que son super interesantes el tema es lo que usted dice que es lo que queremos lograr conocer como esos objetivos porque como usted dice son inversiones que a lo mejor en el momento no vamos a ver el retorno son más a largo plazo sin embargo siempre igual dos meses atrás por haber hecho una inversión y dos meses después usted puede ver los resultados y puede calcular realmente si le funcionó o no le funcionó o sea que se tarde dos meses no quiere decir que en su momento no va a regresar no va a retornar ahora habría que plantear bien también los objetivos de este tipo de campaña porque hasta en eso poner hasta los tiempos como objetivos específicos en cuánto tiempo usted va a ver los logros de esto o el fruto de esta parte entonces eso sí se puede hacer también cuando hablamos por ejemplo de una estructura de una campaña funciona así o como digamos cómo estructurar una campaña acá en pantalla les estoy mostrándome esto lo primero que tiene si se fijan en el dibujito dice aquí arriba en anaranjadito dice campaña y abajo tiene dos dos pilares en la que le sale conjunto anuncios uno conjunto anuncios dos y abajo de cada conjunto sale un número de anuncios determinados eso usted lo determina lo que usted quiera en la campaña dice en el conjunto de anuncios uno dice que hay tres anuncios y en el conjunto de anuncios dos dice que hay dos anuncios entonces cuando hablamos de la campaña esta está formada precisamente por esto o más bien por todos los anuncios que vamos a publicar con un determinado objetivo o sea que estos anuncios van a estar agrupados en uno o en varios conjuntos de anuncios y ahí es donde aparecen los conjuntos de anuncios como su nombre lo dice es la agrupación de varios anuncios de nuestra campaña si es que hay más de una a este conjunto de anuncios le vamos a colocar entonces abajito así como se ve en pantalla pero también le vamos a colocar un presupuesto un periodo ¿verdad? y la asumitación que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos que es lo que hizo Eduardo Eduardo dijo bueno yo para ver los resultados mi periodo va a ser de dos meses para poder ver los logros esperados entonces ¿cuánto voy a invertir? ahí entra el presupuesto me va a costar ¿cuánto le costó un aproximado Eduardo? fíjese que las campañas yo las puse al mínimo para poder sectorizar cuesta aproximadamente un dólar diario por mil y 500 personas ya yo mire que yo de 5 dólares pagaba las de la empresa de mi esposo pero después se quedó haciéndolo él ¿qué hace puede de un dólar? sí un dólar cuesta para mil 500 personas como dice diario correcto diario para mil 500 personas y usted pagó ese dólar diario en todo el mes en los dos meses los 60 días son 60 dólares de inversión para poder centralizar vaya entonces digamos que ¿cuántos anuncios iba a poner en cada conjunto? ¿cuántos conjuntos formó? fíjese que lo que hago yo es pongo un anuncio como es streaming y ese mismo anuncio me jala los clientes y ya después le ofrezco los demás servicios ya personalmente entonces es la función que hago porque si yo pongo mucho anuncio de todo entonces aburro a los clientes que llame que llame ya cuando llame ya lo tengo clientes y desde el momento que tengo el whatsapp tengo la conexión con la persona para poderlo ofrecer y por medio de los estados ellos empiezan a ver los demás productos que tengo o por el cartálogo de whatsapp entonces ahí empieza el negocio vaya entonces digamos que en este conjunto de anuncio le costó 60 dólares y el periodo fue de dos meses y la segmentación es la que ya usted tenía destinada a España o en el sitio de la empresa en este caso y los objetivos que quería alcanzar ¿se acuerda cuál era? fíjese de que lo que necesitaba en aquel momento no me daba acción para poder enlazarlo para whatsapp sino que la gente viera mi página el objetivo era que la gente viera la página para poder vender todos los productos que estaban dentro de la página cuando de pasar de unos meses yo empecé a supervisar y ya me dio la opción que la gente ya no vea mis páginas sino que directamente se va a negociar que es mucho más efectivo y este y como no se podía direccionar al whatsapp ¿contestaba usted los mensajes en el mes? en el mes en el mes perfecto ok ¿y ya manejaba los chargos? sí sí realmente sí tenía algunos sí lo que hacía es que cuando el cliente escribe que automáticamente le diera un mensaje de bienvenida o viniera y le dijera algún mensaje que él pensara que hay alguien al otro lado contestándole para darle pauta de que después él le espera y uno logra ver el mensaje no se queda en el aire el cliente como que solo preguntó y nadie le respondió exactamente para eso funciona ok vaya entonces fíjense ahí estaba presupuesto 60 dólares periodo de dos meses su segmento de mercado estaba ya determinado y sus objetivos eran que estos clientes visitaran la página visitaran la página hicieran consultas en el messenger para poder ya tener como el contacto ya después de porque el otro objetivo todavía no estaba como funcionando la parte esta que direccionaba el whatsapp en ese entonces pero hubiera sido un objetivo ahora en día como dice ahora en día fuera un objetivo el tema de que lo direccionara mejor a whatsapp verdad correcto y las campañas que creo son un poco más caras que el inicio como usted dice 5 dólares para adquirir más gente y ya directamente el whatsapp entonces ahí es donde ya uno empieza a ver cómo funciona mejor el negocio correcto y ya está haciendo su base también su base de datos ese dato se lo estoy aprendiendo a usted licenciado porque yo realmente lo manejaba en mi whatsapp y en mi memoria nada más guarde guarde mire que yo tengo una experiencia tan terrible con mi celular que ay no mire el miércoles dije me voy a ir un ratito para allá una compañera almorzada a la playa pero le estoy hablando que en cuestión de dos horas me revoltó el teléfono tres veces el mar y la tercera sentí que se lo llevaba vi mi vida pasada en segundos y gracias a Dios que es el iphone ese que tengo ahora bien resistente al agua yo sentía que la arena era la que me lo iba a arruinar porque se le metió arena hasta por donde creo que ningún técnico abierto se sale así está terrible entonces yo ay no mire yo casi que todo en la nube en la nube Eduardo y si puedo ir haciendo aunque sea un excel básico lo voy haciendo pero la verdad es que el excel google es una maravilla es una maravilla yo desde que uso el classroom y el google y todo eso yo ahora ocupo mucho excel pero el de google porque queda generado el url y si usted necesita que alguien me ayude a editar desde otro lugar del mundo le ayuda pues eso es una maravilla porque usted lo pone editable y con acceso a la persona que le pueda ayudar la gente que hace home office ahora como yo yo hago home office aquí en la casa aquí en esta empresa que día con inglés corporativo yo literal solo hago home office porque el horario también verdad no doy cursos presenciales todavía ahí con ellos pero nosotros todos lo hacemos en excel de google porque todos los por ejemplo para asistencia yo aquí le pongo la asistencia pero como yo tengo el acceso editable y allá en la empresa hay otra persona que también tiene acceso mañana a la mañana esto está actualizado con unos minutos de conexión de cada uno y le va sumando los porcentajes de la asistencia ya con fórmulas y todo es una maravilla yo hubiera tenido esta herramienta cuando trabajé en el hotel Bahía del Sol nombre otro gallo me hubiera cantado ahí si así ya vendíamos con las herramientas más básicas ya con unas herramientas como estas se logra más porque uno va haciendo estas bases que la verdad que al final son dinero son dinero totalmente así que usted todo traslade porque en el Excel la ventaja que tiene Eduardo es que se va a ir anotando hasta la última vez que le compraron la última vez que compró este cliente que le compró y le da seguimiento así es que yo voy a un salón que de belleza que es bien chiquito literal o sea más bien es pequeñito en local pero realmente tiene una infinidad de piezas que no le puedo explicar y los precios son muy buenos y fíjese que esta señora de salón ella la verdad es que es una mujer emprendedora que desde hace años que yo voy yo voy donde ella desde como el 2012 pero ella ya tenía años de tener el salón cuando yo llegué ahí donde ella y si es que ella yo he ido viendo cómo ella evoluciona y con el tema de las herramientas de marketing digital ella es como bien ay no es que yo eso no y yo casi que de gratis le explico pues vea este y le digo yo es que mire si usted quisiera eso ella tiene ahora bueno ella tiene el día que ha ido evolucionando porque antes solo con efectivo se le podía pagar después hubo post después lo quitó porque le cobraba mucho decía ella después tenía el post electrónico después lo volvió a quitar ahora este como tiene el tema ya tiene post otra vez electrónico este inalámbrico pero también tiene lo del QR que ha seguido el anuncio que de la NICO la aplicación está nueva para pagar con tarjeta y está bien actualizada pero ella tenía este problema que no tenía una base de edad y yo y por qué no la hacía y me decía lo mismo que usted Eduardo es que yo con el WhatsApp me manejo claro pero estamos hablando hace 12 años no había WhatsApp no había tanto movimiento con el WhatsApp pero hoy hoy cuando yo le digo él me contesta sí en aquel entonces yo le decía mire haga un Excel nunca lo hice y ahora que le vuelvo a decir hasta que no escriba el WhatsApp el WhatsApp y yo le digo va mire es que yo le voy a recomendar porque usted con esto va a poder como si digamos una persona se vino a hacer un pedicure usted va a poder llevar controlado en su Excel del Google cuando fue la última vez que esta persona vino al pedicure le decía yo y me decía es que yo la tengo anotada en el cuaderno y así y yo como en el cuaderno y me va enseñando su base de datos en el cuaderno y literal hasta yo aparecía en la lista porque en el cuaderno o sea es una agenda una agenda de la vieja escuela una agenda y en esa agenda póngale ella anotó el 1 de abril que llegó la señora Glenda a hacerse el pedicure y el ahora y todo anotado entonces ya después como ya por el por el 1 de mayo por decirle un ejemplo este se acordó de la señora Glenda y le pone un WhatsApp y dice ¿qué pasó Glenda? no ha venido al salón ya tiene un ende desecho el pedicure yo no digo que no le funciona o sea a mí me lo hace me escribe cuando tengo un mes dos meses de no ir o quince días ya me está escribiendo y pero yo digo ¿cuánta gente se le escapa porque ella no tiene una base en Excel? porque porque aquí es como quiero ver quien vino hace un mes y empezara a buscar en el cuaderno ¿verdad? pero ella dice que como ella es la dueña ella también tiene mucha gente aquí en la cabeza que es lo que le pasa a Eduardo y le creo o sea yo le creo porque uno sabe también quienes son sus clientes frecuentes y a estos es a los que andamos aquí entonces uno dice a mí me escriben y me dicen Glenda no ha venido al salón y tal vez tengo apenas una semana de no ir pero como se acuerda que llegué el lunes a plancharme el pelo el lunes si no vuelvo a llegar me está escribiendo que porque no he llegado ella sabe que yo es que le pongo una peculiaridad a cada cliente ajá y luego percibir algo del cliente y ese es el nombre del contacto que le pongo ajá entonces eso me hace recordar porque al principio escribía licenciado pero como se dice yo hacía agenda ajá los clientes y por la amistad porque yo antes no entendía que un cliente es un amigo que le compra a uno y uno tiene que entender la necesidad que él tiene y tratar de cubrirse y ahí se mantiene la relación de negocio y fíjense y fíjense que esta es parte también de todo lo que nosotros buscamos en una campaña como Facebook ese es como el primer puente de ahí sacamos otros clientes y todos esos clientes tienen que irse para la base fíjense que yo mi base mi base de datos por ejemplo de la universidad de la Don Bosco que es la que más años tengo de trabajar en mi base yo tengo todos todos los ciclos yo descargo el listado de los alumnos inscritos y ahí vienen con su correo actualizado y vienen con su carnet que es un nombre completo el teléfono no aparece entonces yo lo que hago es que bueno este ciclo tuve seis grupos lo abro mi base porque ya tengo la base formada me costó pero la terminé de formular abro la base y copio los seis grupos de este ciclo en la base y lo voy copiando por pestañas y lo que hago porque algunos se me repiten Eduardo porque tengo a veces alumnos que llevan hasta tres materias conmigo ¿verdad? entonces en diferentes ciclos entonces yo lo que hago es que bueno mi modo lo voy a copiar así de un solo porque si me pongo a revisar si ese ya lo tengo en otra en otra en otro ciclo en otro año Dios se me da Dios mío me muero se gradúa el muchacho y yo ahí tratando de hacer todo yo lo vuelvo a copiar todo y le pongo el código de la materia y el ciclo y el año que estoy copiando esa base entonces pero porque mi público es todo o sea si le vuelve a caer el correo dos veces no se va a enojar porque yo los correos los mailings que hago es por ejemplo cuando voy a dar un curso ¿verdad? y no tengo los cupos completos y es una oportunidad financiada yo inmediato coge todos los correos y me importa que allá por el 2021 llevó Merca 1 y ahorita en el 2023 está llevando ya una de cuarto año probablemente hasta me sirve más porque tal vez en el 2021 el correo ese ya ni lo usa y ahora tal vez está usando el que está ahí en el 2023 entonces yo no dejo ni de mandarlo al correo anterior pero le mando el correo actual también porque ahí todavía no logro como hacer un ahí me tengo que meter yo a un discurso de Excel avanzado para ver cómo puedo hacer ese cruce y que no se me dupliquen los contactos ¿verdad? en este caso de la U porque es lo que le digo yo varios llevan materias conmigo en diferentes ciclos entonces es bien difícil porque son demasiado o sea a veces solo este año tuve como más de 100 alumnos en la universidad entonces es bien es bien es bien complicado identificar y ya con los desaforos ya es un poquito digamos más sencillo aunque también he tenido gente que se me duplica porque me lo he vuelto a encontrar en otros cursos pero al final lo importante es como tener ese contacto de con quién me voy a comunicar y cuando hago campañas como estas ya es como ir viendo ahí los contactos nuevos y lograr hacer como la otra base aquí de dónde saqué este contacto y poner hasta de dónde porque eso le va también a usted sacar una una medición de si le funcionó o no le funcionó si lo sacó de Facebook si lo sacó de de telemarketing o si lo sacó de un boca en boca todo eso funciona y ya por ejemplo cuando hablamos de los anuncios como tal miren me dan un poco más de la garganta porque he pasado ocho horas tantas clases ahora en un día más de ahorita entonces por ejemplo cuando hablamos de anuncios este es cada uno de los mensajes publicitarios que están dentro de la campaña que estamos haciendo o sea cada uno de ellos puede tener diversos formatos o sea podemos aprovechar eso también este Eduardo cuando pagamos podemos aprovechar poner más de uno verdad porque tiene diversos formatos para que todos juntos logren alcanzar como el objetivo que que necesitamos ese objetivo determinado que yo ya tengo o sea podemos hacer más de un anuncio mire aquí estas otras estructuras ya vieron la que está ahí miren aquí cómo se ve pero es lo mismo aquí explica lo que tiene cada cosa yo le paso esta presentación esta por ejemplo tiene dos conjuntos y cada conjunto tiene dos anuncios y la anterior tenía una tenía tres anuncios y la otra tenía dos anuncios ¿verdad? y ahí por ejemplo aquí viene a la otra las prácticas recomendadas cuando hacemos campañas de Facebook por ejemplo crear un conjunto de anuncios para cada audiencia para probar diferentes audiencias crear múltiples anuncios para optimizar el contenido y usar creatividad y contenidos que la gente quiere ver entonces cuando ya utilizamos la nueva estructura de campaña con la nueva configuración del conjunto de anuncios hay que tener en cuenta estas tres recomendaciones por ejemplo cuando hablamos de crear un conjunto de anuncios para cada audiencia para probar diferentes audiencias o sea que ya para hacer esto efectivamente debemos mantener consistentes todos los otros ajustes del conjunto de anuncios de ese modo digamos que si un conjunto de anuncios le va a mejorar o le va a mejor digamos que a otro pues sabemos que es porque la segmentación y no es por la segmentación y no por digamos no es por otro factor como algo digamos que sea más relevante porque realmente es la segmentación entonces esto nos va a ayudar a determinar las audiencias que más responden y también reducir la posibilidad de que los consejos de anuncios compitan entre ellos mismos también compitan entre ellos por la misma audiencia eso no va a funcionar de ahí también cuando habla de crear múltiples anuncios para optimizar el contenido aquí pues crear una pequeña digamos variedad de anuncios con variaciones en sus contenidos y copias así el sistema puede optimizar el envío de acuerdo a las variables de imágenes de videos de textos o de lag y ya cuando habla de usar creatividad y contenidos que la gente quiere ver pues aquí hay que crear anuncios que realmente sean relevantes para la audiencia pues específica para la audiencia específica que ya segmenté ubicación objetivos del negocio revisar el rendimiento de nuestros anuncios también e identificar los anuncios que realmente tengan una tasa de conversión baja para ya y considerar pausas también pausar si es necesario los anuncios cuando no están dando resultados se pausan para ya para ver si se ocupa mejor la inversión en otro anuncio y crear creatividades ya adicionales para testear si esas digamos variaciones nos van a rendir mejor pues se pueden pausar también de ahí están bueno acá les voy a mostrar ahí está la estructura de la campaña de Facebook en seis pasos primero y como todo hay que definir qué objetivo quiero lograr si yo no sé cuáles son mis objetivos voy a estar pagando sin ver el retorno de inversión porque no sé qué estoy midiendo no sé qué quiero lograr no sé a dónde voy el objetivo me guía y entonces mi inversión llega a ser lógica y llega a tener un razonamiento entonces hay que definir bien los objetivos definir bien cuál es mi público determinar bien cuál es el presupuesto escoger el periodo de publicación que voy a utilizar elegir dónde se va a mostrar mi anuncio hay lo que decía Eduardo de a qué días a qué horas y hacer pruebas A y B que también las hizo Eduardo todo lo cuando Eduardo dio su ejemplo todo lo había hecho todo todo entonces eso es importante si yo no sé para crear una campaña así puede ser bastante simple pero necesitamos las herramientas para una buena creación de anuncios imágenes y así empezar a realizar nuestras campañas entonces para eso hay que seguir estos pasos lo primero que vamos a determinar siempre van a ser los objetivos un objetivo bien definido va a determinar el tipo de anuncios que debemos de crear para conseguir los mejores resultados Facebook Ads nos da algunas opciones dentro del embudo de ventas para el tipo de anuncios que queremos crear puede ser de reconocimiento de consideración o conversión después que seleccionamos nuestro objetivo la herramienta nos orienta a crear el conjunto de anuncios de acuerdo con el objetivo imagínense cómo está dibujada que de acuerdo con el objetivo nos va ayudando a crear el anuncio imagínense de ahí viene la parte donde definimos el público aquí es donde debemos segmentar al público que queremos alcanzar seleccionar bien las características de nuestra audiencia con cuidado pensando en nuestro muy bien persona y las generalidades de los usuarios a los que queremos llegar si vamos a hacer más de un conjunto de anuncios cogemos un público diferente para cada uno de ellos para qué vamos a hacer los que compitan entre ellos así no vamos a correr riesgo que nuestros anuncios estén ahí compitiendo entre sí hay que tener cuidado con eso si no le estamos tirando al mismo público y la cosa es llegarle a más gente para eso son nuestras campañas si no y me quedo vendiendo periódicos mejor ¿verdad? y de ahí determinar nuestro presupuesto aquí podemos determinar entre elegir un presupuesto diario como el caso que hacía Eduardo de un dólar o un presupuesto por el conjunto de anuncios que también se puede especificar lo máximo que queremos gastar y continuar yo le pondría aquí quizás en lugar de gastar invertir lo máximo que queremos invertir ¿verdad? y de ahí cuando hablamos de escoger un periodo de publicación pues definimos el periodo en el que vamos a publicar la campaña puede ser a partir del momento que la terminamos o incluso la dejamos programada elegir dónde se va dice el número 5 dónde se va a mostrar su anuncio pues aquí podemos elegir dónde va a aparecer nuestro anuncio así en la sección de noticias en la columna derecha en lo mejor es que escojamos como distintas ubicaciones y así la probabilidad es que el público lo vea también mayor las pruebas A y B pues las herramientas nos permiten esta opción entonces hay que utilizarla sobre todo cuando recién empezamos a hacer publicidad en esta plataforma conocemos mejor el público que queremos alcanzar y podemos aprovechar esta información para futuras campañas digamos que esos seis pasos son los que le van a llevar a que usted haga una buena campaña de Facebook a esa estructura esta estructura de ahí viene la última lámina de este tema ¿cuántos anuncios debe tener una campaña? ¿qué creen que le voy a contestar? a ver ¿cuántos anuncios debe tener una campaña? yo creo que lo suficientes para no sería una cantidad pero lo suficientes para poder proporcionar el producto o servicio correcto yo tampoco podría poner una cantidad porque también va a depender del objetivo que usted quiera lograr ¿verdad? por más que tengamos digamos un objetivo bien definido a veces un único anuncio nunca va a ser suficiente entonces para que tengamos éxito con nuestra campaña debemos crear por lo menos un conjunto de anuncios aunque ese conjunto tenga solamente dos o tres anuncios pero no uno pues si ya estamos pagando hay que aprovechar la herramienta entonces el número ideal de anuncios para nuestra campaña es algo que solo ustedes van a poder responder porque va a depender cuáles son los objetivos que usted quiere lograr ya podemos decir más o menos qué hacer para que pueda descubrir cuál es el número pero no nunca le voy a dar un número exacto a todos es decir no le voy a decir mira aquí la verdad es que hagan dos no porque qué tal que Eduardo necesita tres y Wilfredo necesita dos conjuntos y cada uno de tres anuncios entonces es algo que va a ir se determina a medida que uno tiene sus objetivos planteados sus audiencias definidas y el presupuesto también tiene mucho que ver entonces el número de anuncios va a depender de la segmentación de su público si su audiencia es de un amplio rango de edad tenemos que hacer un anuncio digamos diferente por cada grupo de personas porque pues si tengo clientes de todas las edades tengo que hacer un anuncio para los de 18 a 20 o a 22 otro para los de 23 a 28 otro para los de 29 a 25 otro para los de 36 a 45 y así entonces es algo que esto también se puede dar si la audiencia es de amplio rango de edad entonces hay que hacer un anuncio diferente para cada grupo de personas no va a ser igual la forma como nos vamos a dirigir a un usuario por ejemplo de 20 años como nos vamos a dirigir a uno de 50 entonces hay que recordar que el éxito por ejemplo de los anuncios ya le doy la palabra Wilfredo hay que recordar que el éxito de los anuncios está también en la personalización por eso es que si tengo de varias edades no puede tener que hacer uno está rango entonces esto es algo que también debemos de considerar bastante también debemos de considerar los distintos anuncios para cada país o región diferente a la que nos vamos a dirigir si un anuncio hay términos regionales es algo que debemos tomar en cuenta no me voy a anunciar igual con los de El Salvador como me podría anunciar por ejemplo allá en México o en Colombia hay que tomar en cuenta también eso o sea todo va a depender como les digo de su objetivo y de su público solo así van a poder definir el número de anuncios para tener buenos resultados entonces ahí como se dan cuenta la estructura de una campaña de Facebook es muy importante para que podamos crear una campaña eficaz que pueda proporcionarle los mejores resultados también a los a las audiencias las soluciones a la gente dígame Wilfredo quería darme un aporte ahí hola buenas noches buenas noches sí en cuanto a ver a ver los resultados de la digamos que una campaña está surgiendo efecto a veces uno comete el error de decir ah como tengo tantos seguidores ah como me dan tantos likes este mi campaña está surgiendo efecto pero a veces eso podría ser como algo no tan al cien por ciento correcto sino que yo he visto que cuando hay interacción de los de los que visitan la página es cuando está surgiendo efecto porque le digo esto hay páginas yo he visto hay páginas que a veces tienen seguidores que por ejemplo digamos que tengo mi negocio que aquí en San Miguel pero me aparecen seguidores que son de allá de China de no sé dónde con esa gente es mentira que yo voy a vender con esa gente yo no voy a promocionar entonces porque a veces hay otras páginas que se cuelgan de estas para hacer este famoso se me escapó el nombre pero para se me ha escapado pero es cuando cuando es como cuando yo utilizo una página que veo que tiene pero para ir metiendo mi producto para vender cuestiones más para estafa por ejemplo no sé si a usted le ha llegado a veces en su Facebook y le aparece mira este tienes entre estos y estos años si puedes utilizar esto y empiezan a darle esto y esto y usted dice bueno y como supieron que yo este tenía esa edad como supieron que yo andaba eso lo que pasa que son gentes que se dedican a eso a estafar a través de páginas que están posicionando un producto y saben que están utilizando este un mecanismo de campaña entonces se van colgando ajá se meten en por ejemplo se meten en los en los ¿cómo se llama? en los chat no en chat sino en la reacción de uno si alguien le escribió paz cuando ella le apareció ahí ¿por qué digo eso? porque una vez con una página me puse a revisarla y tuvimos que ir depurando depurando porque aparecían cuestiones al final de cuenta nos quedamos con un grupo de gente que era que en realidad era del lugar pero no de hilo de masa a saber de dónde habían aparecido ahora bien cuando hay reacciones usted tiene el conocimiento que la gente que está reaccionando es del lugar o es de la región o es de ahí a mí no me garantiza que una página está su campaña está dando resultados porque me ah fíjate que tengo tantos seguidores tengo esto y esto y esto no eso no me garantiza pero cuando sí hay movimiento en cuanto están reaccionando están hablando porque ahí en el en el en esto lo que hace Facebook cuando le presenta el balance le dice tantas reacciones si a mí me está reaccionando lo que yo publiqué es que estoy llegando pero de ahí el hecho de que yo tenga pongámosle cincuenta mil seguidores eso no me va a generar a mí de que en realidad están interesados en eso sabemos que en Facebook por ejemplo yo le he dado me gusta algunas páginas pero al final de cuentas después se los quito solamente fue por ver algo o por si alguna vez utilicé algo de ahí y de ahí ya no lo utilicé o sea pero la página me sigue enviando pero para mí ya no es interesante eso entonces ahora si reacciono sí porque eso significa que sí me está interesando y que yo estoy cada vez buscando en esa página algo que necesito y es que también ahí es donde viene el tema de definir los objetivos porque hay gente por ejemplo que sí su objetivo es que tener no sé cuántos likes y ya con eso ellos por ejemplo los influencers los influencers entre más seguidores tienen más monetita ¿verdad? entonces porque por eso las marcas les pagan como para hacer el contenido pero también hay objetivos o sea ese es el objetivo como usted dice pero si mi objetivo no es solo que me sigan y que me siga gente de otro país que ni me va a comprar también lo tengo que dejar definido porque así tengo claro que no es lo que busco y así es como usted dice y de hecho ahí es donde entra el tema nuevamente ¿verdad? de la segmentación que gracias a Dios Facebook tiene esa ventaja y que podemos segmentar bien para llegar al más real posible por eso para llegar a ese buyer persona a lo más ideal que realmente con el que yo voy a notar que que me está yendo bien que estoy llegando como dice usted por ejemplo ahí es donde nos va a ayudar también ahí es donde entran las métricas de lograr ver realmente cuánta de la gente que hizo interacción en mi anuncio o en mi campaña también cuánta de esta gente se ha convertido realmente a venta pues a cierre de negocio ¿verdad? entonces todo eso es lo que tiene de ventaja también esta herramienta es una maravilla la verdad y por lo mismo que es una maravilla no es gratis pues es decir hay que invertir hay que invertir y eso sí es más económico que cualquier medio tradicional para hacer publicidad entonces dependerá lo que usted quiere lograr si es publicidad si es posicionamiento si es vender si es donde va cambiando la campaña y aprovechar que los objetivos que perdón que las campañas pueden tener más de un conjunto y que cada conjunto puede tener hasta más de un anuncio mire gracias Eduardo ahí por la recomendación ahí nos están recomendando un libro mire para que lo leamos la biblia del vendedor dice Eduardo excelente eso no me lo he echado me gustaría por lo que acaba de poner usted bien fíjense que nos vamos a quedar hasta aquí y mañana que ya es el último día vamos a tratar de tocar los dos temas que faltan me salté el 13 me salté campaña Invo porque habíamos hablado de la metodología Invo en el tema 11 y la campaña es más que todo la explicación de cómo se hace pero es bien corta pero me salté ese porque me obligé a hablar de Facebook ya mañana vamos a tratar de tocar los dos que quedan que es identificar el objetivo de las campañas que tiene mucho que ver con esto de la estructura de la campaña de Facebook y el número 15 es el lanzamiento de esta campaña y el proceso de conversión que es lo que estamos tratando de identificar cómo podemos ver si realmente estoy recuperando entonces lo vamos a ver y lo del proceso de conversión y ya pues si pueden lean la campaña Invo para que vayan truchos al otro al otro curso de Invo más nos vamos a quedar hasta aquí pásense las noches se cuidan y nos vemos mañana ya después de mañana van a descansar hasta que les avisen del otro curso así que lo último ya es mañana pasen feliz noche descansen nos vemos mañana se cuidan buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias